Y el presidente chileno Sebastián Piñera promulgó la ley de identidad de género permitiendo a todos los mayores de 14 años cambiar de sexo y de nombre en el registro civil, si así lo desean. Las organizaciones que trabajan por la diversidad sexual en la nación sudamericana describieron la normativa como un paso histórico. Luego de cinco años de debate en el Parlamento, la iniciativa que busca garantizar los derechos de las personas transgénero en territorio chileno fue promulgada como ley de la República. Como presidente de Chile tengo la plena convicción de que estamos dando un paso en la dirección correcta, un paso adelante a ser una sociedad más justa, más integrada, más respetuosa y que reconozca no solamente en la Constitución, sino que también en la vida diaria que todos somos iguales. Para los activistas de la diversidad sexual en Chile, la entrada en vigencia de esta normativa responde a una serie de demandas sociales que se venían haciendo desde los sectores más progresistas del país austral. Para nosotros esta ley es el 30%, falta el 70% que haga la sociedad civil y nosotras mismas demos a conocer nuestras necesidades y darles a sensibilizar a todas las personas, los prestadores de salud, de servicios, de educación, justicia, porque va a tener que haber un cambio y esto recién empieza, aquí falta muchísimo. Si bien los promotores de la propuesta valoran que el gobierno del presidente Sebastián Piñera diera este paso, aseguraron que aún hay temas pendientes para el Estado chileno en cuanto a derechos de la comunidad LGBTI se refiere. Celebramos este importante paso, creemos que es fundamental que sepa el gobierno y que sepamos toda la sociedad de que requerimos dar pasos aún más importantes y pasos tremendos en la lucha por la igualdad. Asimismo decir que la agenda de la diversidad sexual y de género no se acaba, que tenemos desde luego adelante el horizonte del matrimonio igualitario y que es la lucha que comenzaremos a partir del día de hoy. Los sectores más conservadores de la nación sudamericana rechazaron esta medida y manifestaron que la nueva ley es un retroceso para la sociedad chilena. A pesar de que la normativa ya entró en vigencia, algunas organizaciones que se oponen a esta nueva ley no descartan que la decisión pueda ser revertida en alguna instancia institucional del Estado chileno. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.